Muy bien, después del corte estamos de regreso con Luis Vázquez, nuestro Nicola Di Bari. Pero ahora vamos a ver una pequeña reseña de Nicola Di Bari. Adelante, por favor. Kelly Escomeña, conocido con el nombre artístico de Nicola Di Bari, es un cantante italiano. Nació en la localidad de Zaponeta el 29 de septiembre de 1940. En la década de los 60 comenzó su carrera musical, pero el tono de su voz no le permitió lograr el éxito con rapidez. Repentinamente, en 1970, en San Remo, logró reconocimiento al alcanzar el segundo lugar con el tema La Prima Cosa Vela. Por sus canciones en castellano, goza de gran popularidad en Latinoamérica. Sus éxitos lograron llegar a países de Latinoamérica donde realizó giras y presentaciones entre los años 70 y 80. Su estilo tan personal y romántico sirvió para que se le llamara El Último Romántico, gracias a un tema con ese mismo nombre.